G.M. G-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g Porque yo soy de la calle y así yo quise vivir Porque yo soy de la calle, aquí nací y aquí quiero morir Baby tú no llores si algún día no llego Yo no quiero que tú sufras el día de mi entierro Porque yo soy de la calle, así nací y así quise vivir Porque yo soy de la calle, aquí nací y aquí quiero morir La boca que no falte nada para que cargues tus bolsas de zara Tengas una cocina full de llena y arreglada Para que cuando salgas por la noche a caminar Se habla envidia del barrio, de las demás que más da Si me matan el día de mañana fue porque yo quise Pero nadie va a poder estar sobre nosotros Dicen que ponerte una mansión de buena forma salió mal No me quedaba otra opción para dinero yo ganar Para mí me caso si el día de mañana me toca partir ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo van a proseguir? Tal vez es arriesgado y sé que no es correcta esta acción Pero ya me cansé de vivir entre la marginación Baby tú no llores si algún día no llego No llores nada Yo no quiero que tú sufras el día de mi entierro Porque yo soy de la calle y así yo quise vivir Porque yo soy de la calle aquí nací aquí quiero morir Quiero cumplir un par de cosas que te prometí para años atrás Llevarte para Rumania, Budapest y más allá Que nos falte pan en casa y que mis niñas estén bien Que su abuela esté orgullosa y su bisabuela también Que mi esposa no tenga necesidad ya de nada Que mi padre tenga la camioneta que soñaba Que mi abuelo esté conmigo la vida le dé salud Que mi abuela, madre y hermana sepan que fueron mi luz Baby tú no llores si algún día no llego No llores más Yo no quiero que tú sufras el día de mi entierro Ni tú ni nadie pues Porque yo soy de la calle y así yo quise vivir Yo me lo busqué Porque yo soy de la calle aquí nací y aquí quiero morir Baby tú no llores si algún día no llego No llores más Yo no quiero que tú sufras el día de mi entierro Ni tú ni nadie pues Porque yo soy de la calle y así yo quise vivir Yo me lo busqué Porque yo soy de la calle aquí nací y aquí quiero morir Parlec Astro en el beat S.J.F. Junior Flow Garrillero en Music Record M.E.L.O. Gadi Gadi Arts Explícales que También los gangsters tenemos sentimientos Tenemos corazón Ya La familia es fuertes San fantasma Y aquí no lloran Que tú no lloran